Música Si, imagínate, la quieres tu, la quieres, yo pienso que la gente mexicana es una de las gente que más la quiere, y bueno, yo estoy dispuesto a dejar a un lado al Canelo, a dejar a un lado a Kale Lexmig para enfrentarme a Alzurdo Ramírez, sería la pelea que tanto a Como Alzurdo Ramírez, tanto como a mí, nos va a llevar a la cima al boxeo, ¿no? Música